En tu cintura amarrar hasta morir de placer En tu tormento a fuego lento déjame arruñar Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar a oscuro por tu hermosura y dejar mi huella en tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer Un mercenario de tu lucuria déjame ser Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar a oscuro por tu hermosura y dejar mi huella en tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer En tu tormento a fuego lento déjame arruñar Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar a oscuro por tu hermosura y dejar mi huella en tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer Un mercenario de tu lucuria déjame ser Buenas tardes Buenas tardes